Si usted es de los que ahorita está pensando, por ejemplo, ¿qué voy a regalar para diciembre? Si usted ya está pensando en los regalos de diciembre, si de repente usted está diciendo ahorita ¿qué vestido me voy a poner para el fin de semana? O ¿cómo voy a ir a la fiesta que es dentro de un mes? Esta entrevista es para usted. Porque a veces estamos pensando mucho más en el mañana y eso nos desconcentra como para vivir el presente. Y no nos deja crecer ni avanzar bien en un futuro que quizás está cerca, pero estamos tan afanados en el mañana que perdemos la paz, que perdemos el enfoque. Y de eso queremos hablar con nuestra invitada Stephanie Campos, ella es coach de vida. Y la idea de este espacio es que usted nos ayude también desde su experiencia de vida a nutrir este espacio, a nutrir esta entrevista y participar todos. Yo creo que es lo más importante. Creo que todos en algún momento nos hemos preocupado mucho más por el mañana que por vivir el presente de una manera mucho más plena y mucho más viva y más llena de paz. Stephanie, bienvenida, qué gusto tenerte acá con nosotros. Muy buenos días Omar, gracias. Un placer como siempre estar con vos y saludos para toda la gente linda que nos ve y nos escucha. Este muchacho que veíamos yo creo que es una bonita forma de poder ilustrar lo que significa vivir un día a la vez. Porque estamos sometidos en una sociedad tan demandante que no nos permite concentrarnos en el hoy y estamos pensando más en mañana, dentro de un mes, dentro de dos meses, Stephanie. Sí, tengo el honor de conocer a José desde hace muchísimos años y lo he visto crecer de una forma impresionante. Ahora que veía su historia puedo dar fe que de verdad él decidió reinventarse a pesar de su situación porque él como lo mencionaba en la entrevista, él tenía una vida normal. Él iba, venía, jugaba fútbol y luego de un partido de fútbol es cuando este evento viene de un de repente, viene de un momento donde él estaba en su cuarto tranquilo y empieza a sentir un adormecimiento de sus piernas y es ahí donde llama a su mamá porque ya no podía caminar. Pero lo lindo de la historia de José y de muchas otras personas, Omar, es que no se quedan victimizadas en una silla sino que eligen levantarse y empezar no a sobrevivir, sino a vivir, que es una diferencia muy grande. Bueno, es que a veces vivir desde el hecho de que nos victimicemos nos impide crecer. Entonces hay muchas personas que ahorita están teniendo lástima de sí mismas y eso no les deja disfrutar de este presente. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en el presente y estar tan afanados en el mañana? ¿Qué vamos a hacer dentro de...? Hay gente que ya está planeando los regalos de diciembre incluso, Estefalia. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hemos sido programados desde que estábamos niños y también en esta sociedad que va tan rápido, porque estamos como en la era microondas, donde todo es ya, donde hay que apurarle, donde queremos el Internet rápido, todo estamos en la satisfacción instantánea y momentánea, donde muchas veces no evaluamos el precio de esa paz. Yo creo que la paz no tiene precio, la paz interior. Si hoy amanecimos con vida, a mí me gusta esta frase, mientras haya vida hay esperanza. Y si usted que nos está viendo, si usted hoy amaneció con vida, es porque hay un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué nos afanamos? Porque queremos todo ya, porque queremos tener el control de las cosas. Y aquí algo importante para analizar, exceso de pasado me crea depresión, exceso de presente me crea estrés y exceso de futuro me crea ansiedad. Entonces, pasamos en unos estados emocionales o nos quedamos anclados en el pasado, viendo la puerta que se cerró, llorando a la persona que se fue, quedando el corazón herido por alguna situación que me pasó o me voy al futuro, como bien lo decía, ya estoy pensando en Navidad, en Diciembre, ya quiero decorar y todo eso. No es que esté malo, no lo vamos a etiquetar de esta forma. Pero es esa rapidez, esa inmediatez de que quiero ya estar en el mañana. Muchas veces la gente dice, hoy lunes, ya quiero que sea viernes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuándo vamos a decidir vivir? Omar, lo que vos y yo tenemos en este momento, lo que la gente que nos está viendo a través del televisor tiene en este momento, es esta conversación. No sabemos si aquí a cinco minutos vamos a estar con vida. Y el detalle es que damos por sentado. Ahora, ¿qué quiero aclarar? No está malo planificar, no está malo visionar. Uno tiene que hacerlo, es trabajar con excelencia y con responsabilidad. Pero más allá es cuidar el corazón para que no se nos vaya al futuro y perdamos el enfoque. ¿Cuál es el valor de vivir un día a la vez? Ay, creo que es disfrutar la vida, Omar. Creo que cuando uno se detiene y dice... Y más, quiero hacerles una pregunta para todos los que ya desayunaron. ¿Usted fue consciente hoy? Hoy, porque aquí esto es un pilar importante, la autoconciencia. ¿Usted fue consciente hoy? ¿Saboreó su cafecito? ¿Saboreó su huevito, su gallo pinto? ¿Saboreó su fruta, su yogur? ¿O simplemente comió en modo automático? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos desaceleramos y decimos, ok, hoy quiero saborear este café? ¿Qué rico me sabe este café? ¿Qué rico me sabe este gallo pinto? Porque estamos en piloto automático. Porque creo que hemos perdido, Mari, amigos, la capacidad de vivir, la capacidad de los detalles, la capacidad de decir, ok, sí, estoy pasando un momento fuerte. Pero Dios está conmigo. Hay esperanza. La vida es hermosa. Y si hoy estoy respirando, es porque puedo seguir adelante. Sí. Sí, justamente ahorita que estabas haciendo esta pregunta, pensé en el café que me tomé ahora. Lo disfrutaste. Este es el segundo. Tuve que venirme muy rápido de casa, pensando en la presa, de repente pensé si había algo que había sucedido en carretera, sobre todo en la General Cañas, que están haciendo algunas reparaciones, y no lo disfruté mucho. No, no lo disfruté mucho. Y es curioso, porque creo que eso es lo primero que puede desprenderse de esta entrevista, el hecho de disfrutar este instante que estamos viviendo, porque no se va a repetir. Probablemente no sé si pueda entrevistarte otra vez en algún momento, así que debería dar lo mejor de mí en este instante de la entrevista. Esa es la clave de la vida, Omar, dar lo mejor en este momento, disfrutar de esta conversación, disfrutar del hecho de poder compartir, de poder conectar, el hecho de decir, y es como vos dijiste, no sabemos si vamos a estar vivos mañana, y no es ser fatalista, es que uno debería vivir como si hoy fuera el último día. Deberíamos disfrutar esta entrevista como si fuera la última. Deberíamos tomar un sorbito de agua como si fuera el último. Y esto del café, bueno, si no lo disfrutamos tanto en la mañana, hágase ahorita un cafecito, hágase un té, un fresquito, y siéntese a disfrutarlo. Sienta cómo eso ingresa por su boca, baja por su garganta, es que es un milagro. Omar, uno muchas veces anda buscando, wow, milagros sobrenaturales, cosas que pasen ahí extraordinarias, pero en los pequeños grandes detalles es donde está el placer de vivir. Si yo tengo la capacidad de desacelerarme, y hay que aprender a disfrutar estos tiempos, Omar, sin culpa, y no pensar, ay, eso es pérdida de tiempo. No, no es pérdida de tiempo, es que para que yo pueda ser efectivo en los diferentes roles que yo haga, yo necesito aprender a disfrutar esos instantes, esos momentos, porque muchas veces se nos mandan mensajes en esos momentos de quietud, donde si yo no estoy desacelerado y aquietado, yo no los voy a poder identificar. Estoy de acuerdo, para los que les gustan las tiras cómicas, y no sé si recordás a Snoopy y a Charlie Brown, ¿te acuerdas de ellos? Sí, claro. Y tal vez ustedes allá en casa también lo recuerden. Una vez estaba Snoopy y Charlie Brown frente a un embarcadero, y Snoopy le dijo a Charlie Brown, Charlie, ¿estás consciente que un día nos vamos a morir? Y Snoopy, Charlie Brown, perdón, estaba tan afanado en pensar, ¿cuándo me voy a morir? Y Snoopy le dijo, sí, estoy consciente que un día nos vamos a morir, pero el resto de los días no. Y a mí me caló eso profundo, porque hablaba de cómo poder vivir en el hoy, dando la máxima hoy, no pensando en la máxima de mañana, sino dando nuestra mejor versión hoy. Esto que estabas diciendo me llama mucho la atención, porque la oportunidad de ser nuestra mejor versión es hoy. Es decir, hay mucha gente que está pensando en si mañana le va a dar, o va a enviar, mamá, te amo, ¿cómo estás? No, mañana se lo envío, hoy no se lo envié. Y a veces, yo creo que esto debe ser lo más importante de la entrevista, Stephanie, es que a veces no llega esa oportunidad. Exacto. A veces no tenemos ese chance de decirle a esa persona que tanto amamos, que realmente le amamos. Digo, hablando propiamente de esta facilidad de poder expresarnos en el hoy, porque estamos afanados por otras cosas, por trabajo, por preocupaciones y por el mañana. Sí, eso que vos decís es valioso, porque decimos mañana, y este perfume que me compré para mañana lo uso, esta ropa que tengo en una ocasión especial, no. O sea, hoy es una ocasión especial. Pasamos contando e idealizando, que creo que eso es uno también de los problemas. Ay, cuando yo me case voy a ser feliz, cuando yo tenga hijos voy a ser feliz, cuando yo pueda pensionarme voy a disfrutar la vida, cuando yo tenga eso. Entonces, empezamos a postergar cosas que queremos hacer para disfrutar la vida, porque no, mejor mañana, cuando tenga más tiempo. Hace poco di una conferencia en una empresa y uno de los gerentes se me acercó y me decía, mira, este mensaje que acabas de dar hoy, hoy me despertó y me he dado cuenta que estoy tan afanado en hacer dinero, en cumplir los números, en llegar a las metas que me he perdido. Este hombre me compartía, me estoy enfocando en el hacer y en el lograr, y he perdido de vista el ser, la esencia, y empezamos a trabajar un proceso y luego él me dijo, he aprendido a ver los detalles, he aprendido a contemplar que en las pequeñas grandes cosas es donde está el secreto de vivir de verdad un día a la vez. Guau, mensaje además para los trabajólicos, los que a veces estamos metidos en muchas cosas y nos olvidamos de lo esencial, y entonces perdemos de vista la importancia de la familia, hay muchos que tienen un techo maravilloso, pero no el calor del hogar. Exacto. Y entonces estamos afanados en lo que hago mañana, en lo que hago mañana y me olvido de este momento. Ahora que hablabas, el tema del pasado, Stephanie, me gustaría que ahondaras un poco en esto, porque a veces estamos tan atados al pasado que eso nos impide estar viviendo este presente simplemente porque todavía nos sentimos culpables de un pasado que no nos deja. Así es. Uno de mis libros, yo trato un tema que se llama Soltar para Crecer, y puse una frase que ha gustado mucho y es que lo viejo le quita espacio a lo nuevo. ¿Cuántas veces las personas, y lo veo también en las sesiones que doy, quedan ancladas a un pasado, a una relación que se rompió, a una situación que le lastimó el corazón, y eso que está atrás nos impide avanzar y poder disfrutar de un futuro maravilloso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, hay un elemento importantísimo que quiero dejar en esta entrevista en el corazón de cada persona, viva con sentido de conciencia. El mindfulness, que es algo que ahora se practica tanto, es esa invitación a vivir consciente, consciente de lo que tengo hoy, consciente de a dónde quiero llegar. Y aquí en esta autoconciencia, yo necesito identificar a quién necesito soltar. ¿Qué persona yo la sigo jalando ahí en mi espalda y quizá la otra persona ya rehizo su vida y yo sigo anclado a ese dolor? ¿A quién yo tengo que perdonar? ¿Qué puerta yo tengo que cerrar? Hay que aprender a poner puntos finales en la vida. Hay que aprender y comprender que hay ciclos que tenemos que cerrar, porque yo no puedo avanzar, yo no puedo abrir los brazos hacia cosas nuevas que Dios, que la vida me quieren dar si yo sigo anclado al pasado. ¿A qué te referís vos cuando hablas de pensamientos acelerados? Porque he leído que esa es una de las ideas que usted expone, que los pensamientos acelerados a veces nos impiden vivir el hoy, aprovechar este momento, esta oportunidad. Sí, hay un psiquiatra que se llama Augusto Curi, que él habla acerca del pensamiento acelerado. Y es eso, ¿no? Es decir, vamos año en luz. Tenemos mil pensamientos en la cabeza y eso es sumamente cansado. Eso está trayendo ansiedad a las personas, insomnio. Los pensamientos tienen un poder impresionante en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en cómo nos comportamos. Entonces, si yo no me desacelero, si yo no le bajo dos rayitas, como decimos, yo no voy a poder concentrar en el futuro, yo no voy a poder disfrutar, no voy a poder vivir con plenitud, porque tanto exceso de pensamiento me está drenando las fuerzas. Y un pensamiento tóxico, un pensamiento negativo, me afecta a otras áreas. Me afecta el sistema circulatorio, el sistema digestivo, me afecta toda la parte inmune. Es por eso que muchas veces la gente dice, es que mi gastritis, es que mi colitis es emocional. ¿Verdad? Porque vamos donde el doctor, nos revisamos y dicen, usted está bien. Entonces, ese pensamiento acelerado lo que está haciendo es cargándome. Recordemos que un pensamiento me activa una emoción y una emoción me lleva a una conducta. Entonces, si yo digo, wow, no, mi mente va mil por hora, yo necesito aquietarme. Y aquí otra palabra que me encanta usar es la intencionalidad, Omar. En la vida hay que ser intencional. Si yo de forma intencional, porque muchas veces sí, el tiempo va volando. Ya sé, como ustedes lo mencionaban ahora al inicio, no sé, septiembre ya está finalizando, octubre, noviembre y se fue el año, ¿verdad? Como lo que ya sentimos. Bueno, hagamos una pausa y para hacer una pausa yo necesito ser intencional. Yo necesito sacar al día tiempos de silencio. Si hay algo desafiante es hacer silencio, porque nuestra mente está acostumbrada a pensar. Siéntese por un momento, saque cinco minutos o menos de cinco minutos y diga, no voy a pensar en nada. Wow, es todo un desafío. Pero necesitamos aprender a hacer silencio y a tomar tiempos para conectarnos con nosotros mismos. Haciendo el ejercicio, otra vez recordando el ejercicio que nos planteabas de si disfrutamos del café hoy en la mañana y uno llega y hace conciencia de que realmente no lo disfrutó. ¿Cómo darle valor a los pequeños grandes detalles? Y le pregunto a usted en casa cuándo fue la última vez que usted se sentó a ver el atardecer que daba desde el patio de su casa de repente. O si pasa un río cerca de su casa, ¿cuándo se detuvo a escuchar un poquito el ruido de ese río pasando por allí? ¿Cómo hacemos? Si usted nos da un ejercicio, una forma de decir, bueno, ya nos estás diciendo que nos detengamos cinco minutos y pensemos, o más bien que guardemos silencio, pero ¿cómo poder magnificar lo que a veces por cotidianeidad dejamos pasar como si no fuera relevante, como si no fuera importante? Quiero que tomen una hoja y usted pueda escribir solo por hoy y se ponga unas tres metas y decir, ok, solo por hoy voy a contemplar los detalles, solo por hoy voy a sonreír, solo por hoy voy a preocuparme menos, solo por hoy voy a amar intensamente a mis hijos. Y ese ejercicio, repítelo todos los días, solo por hoy, solo por hoy. Y esto no tiene que ver nada con mediocridad ni falta de visión. Otro punto importante, aprendamos a respirar, Omar. La respiración es fundamental. A veces, si uno se detiene y analiza su respiración, se va a dar cuenta que estamos respirando o muy rápido, muy acelerado o muy despacio. El cerebro ocupa oxigenarse. Entonces, un ejercicio también práctico para desacelerarnos, para estar relajados es respire en cuatro, inhala en cuatro, sostiene en cuatro y empieza a exhalar en cuatro. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, eso es valioso y maravilloso. ¿Cómo es sostener en cuatro? Sube en cuatro, inhala en cuatro, sostiene en cuatro. Segundos, ¿te refieres? Exacto, usted cuenta. Cuatro, tres, dos, uno, sostiene cuatro, cuatro, tres, dos, uno y suelta en seis despacito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso lo puede hacer por lo menos cinco veces. Eso es maravilloso, Omar, porque el cerebro se oxigena y cuando el cerebro se oxigena, mi sistema nervioso se relaja y ahí puedo vivir más en el presente. Pues qué interesante. A propósito de esto del atardecer que yo estaba mencionando, doña María Elena Fallas nos envió una fotografía. Dice, yo tengo una niña de cinco años, escuchen, leo textual. Un día de estos me pidió el teléfono. Queda asombrada porque resulta que ella lo que quería era tomarle una foto a este atardecer tan hermoso. Ahí está, wow, me dijo, me dijo, porque hoy está así, mañana puede que no esté así y esté lloviendo, mamá. Y ella amó ese atardecer y le tomó la fotografía. Doña María Elena, gracias, gracias por enviarnos esta ilustración que bien, bien describe el hecho de aprovechar el momento. Qué verdad tiene su hija. Puede que mañana amaneciera con el aguacero total y de temporal. Así es. Y esta niña aprovechó esta oportunidad. Rodolfo Solís nos hace otro comentario. ¿Es lo espiritual una base para lograr esa meta del día a día? Te pregunta, Estefani. Completamente de acuerdo, Omar. Yo creo y siempre lo motivo de esta manera y lo enseño. Somos seres tripartitos, es decir, somos espíritu, tenemos alma y vivimos dentro de un cuerpo. El aprender a cultivar nuestra vida espiritual, y está científicamente comprobado, diferentes estudios a nivel de psicología lo confirman y es que una persona que practica una espiritualidad activa, es una persona que logra vivir con su sentido de conciencia, es una persona que logra vivir con paz, los niveles de ansiedad disminuyen, puede salir más rápido de alguna depresión o de alguna enfermedad. Entonces, sí, la espiritualidad nos permite desacelerarnos, conectarnos con Dios, tener esa paz interna, tener ese enfoque de decir, voy a vivir este momento. Y quien no se cultiva de forma integral, yo creo, Omar, que realmente tiene muchas carencias. Es como que nos sentemos en una silla y que le falte una pata, no nos vamos a caer. Así que la invitación sí sería, cultívese con base a sus creencias, en su vida espiritual, en su vida emocional, y también cuide su vida física. Porque creo, Omar, que cuando uno hace ejercicio, tiene muchísimos beneficios. El cuerpo segrega hormonas naturales, como la endorfina, como la serotonina, baja el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés, y nos permite también tener ese sentido de conciencia. Creo que este tiempo que hemos estado viviendo de crisis, hace dos años, ha venido a marcar un par de aguas, no solamente a nivel social, sino a nivel emocional de cada uno. Y nos ha enseñado también el valor de vivir el hoy, sin anticiparnos, porque de un momento a otro puede que la persona con la que estaba conversando tres días después ya no está. Claro. Y esto lo hemos vivido no solamente en nuestro país, ha sido una situación de mundo. Pero la pregunta que quiero formularte es, ¿cómo hacemos nosotros para poder vivir un presente pleno, aun cuando estamos atravesando momentos difíciles, aun cuando estamos pasando por pruebas, o aun cuando hay mucho dolor de por medio? Sí, la vida es desafiante. Yo creo que todos en esta mañana podríamos contar una historia que estamos pasando alguna situación desafiante. Pero número uno es el poder de la actitud y de la decisión. Yo elijo ser feliz. Yo elijo tener paz en medio del desierto. Y para lograrlo, me devuelvo al comentario que estábamos haciendo, necesito tener paz. Y esa paz viene cuando cultivo una vida espiritual, cuando me cultivo emocionalmente. Yo puedo tener paz en medio del desierto, en medio de las pruebas, cuando levanto mi mirada al cielo y puedo creer que Dios está conmigo, que Dios es mi paz, que Dios es mi fuerza. Y también esa esperanza, esa esperanza de que no se han perdido las cosas, esa esperanza de que la vida es hermosa, esa esperanza de detenernos y de decir, yo voy a luchar. Sí, se vale llorar, se vale cansarse, se vale sentarse. Y aquí otra recomendación sería, no camine solo, busque ayuda. Ahora me encantó este video de Marc Anthony, donde él se baja y abraza al niño y empieza a compartir con él. Es que hemos sido creados, Omar y amigos, para vivir en sociedad. Y yo sé que ahora el distanciamiento físico, pues esto ha pasado una factura grande. Pero a pesar de esta situación, podemos estar conectados. A pesar de esta situación, podemos hablar. A pesar de esta situación, yo puedo buscar ayuda. Y también creo que en medio de las situaciones adversas, yo necesito hablar. Cuando uno habla, cuando uno comparte su dolor, cuando uno dice, estoy pasando esta situación desafiante, yo creo que hay una paz interna, hay algo que sucede en nuestro interior. Yo lo veo en las sesiones que doy, cuando la gente llega, muchas veces la gente solamente quiere hablar y quiere ser escuchada. Entonces, creo que nosotros también necesitamos ser empáticos y practicar un elemento fundamental, que es la escucha activa. Porque ahora que hablamos de vivir un día a la vez, muchas veces no escuchamos activamente. Muchas veces oímos, o quizás estamos escuchando solamente para responder. Y uno tiene que aprender a escuchar para canalizar la información y si te piden un consejo y si te piden ayuda, darla de una forma asertiva. Existe una frase japonesa, Stephanie, que no sé si la has escuchado, o la pronuncian, y la frase lo que es un concepto cultural japonés y lo que quiere decir es solo por esta vez. O también dice, solo una oportunidad. ¿Cuánto nos puede ayudar a nosotros el saber que hoy quizás sea solo una oportunidad y que mañana quizás no la tenga? Y eso me ayude a vivir este presente con mayor empuje, con mayor determinación. Porque es que a veces creemos que lo hago mañana y procrastino de vez en cuando y lo dejo todo para después. Pero este ejercicio de Ichigo Ichie, ¿qué tan importante es saber que de repente solamente tengo hoy para hacerlo bien? Y hacer de este momento algo memorable. Sí, preguntémonos, ¿qué fuera de nuestra vida si hoy fuera el último día? Si hoy, al llegar a medianoche, ya nos toca irnos. ¿Qué pasaría? Es que la vida es así, Omar. La vida es sensible. Para morirse hay que estar vivo nada más. Y muchas veces uno dice, no, estoy joven, tengo vigor, no tengo enfermedades. Y perdemos esos tiempos valiosos, perdemos esos tiempos especiales. Por ejemplo, ¿cuántas veces con el celular nos desenfocamos y dejamos de disfrutar una buena conversación? Queremos quizás captar momentos ahora con las redes sociales, con las historias, con los reels, con las fotos. ¿Y cuántas veces está bien captamos un momento para que lo vea la gente en redes sociales? Pero la pregunta es, ¿usted lo está disfrutando? ¿Usted lo está viviendo? ¿O simplemente queremos vivir de apariencias y decirle a la gente, wow, estoy aquí en la playa, en la montaña, lo estoy pasando muy bien? Pero realmente usted se detuvo a disfrutar ese momento, a ser agradecido, a respirar con autoconciencia, a decir, sí, la vida es desafiante. Yo no sé qué me traerá a mí el mañana, pero lo que sí sé es quién estará ahí en el mañana conmigo. Entonces creo profundamente que cuando vamos con esta esperanza podemos sonreír más, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar el momento y vamos a dar todo lo mejor de nosotros en el aquí y en el ahora. Si uno hace ese ejercicio y vas a un restaurante y te das cuenta, haces un ejercicio de una pequeña observación y uno nota con mucha facilidad, sin mucho esfuerzo, como muchas personas en una misma mesa están cada una metidas en su mundo cibernético y esto que usted está hablando, perdiéndose ese momento que quizá mañana no se repita. Podría sonar un poco romántica la idea, pero es la verdad, probablemente existe una probabilidad alta que no se repita ese momento. Hay una canción incluso que habla, no recuerdo quién la cantaba, que decía un día a la vez, ¿se acuerdan de esa canción? Claro que sí, me recuerdo. Y decía una parte mañana quizás no vendrá y la canción que tiene un corte religioso decía dame la fuerza para vivir un día a la vez. Así es. Mañana no sé si va a venir. ¿Cómo hacer para alejar esos pensamientos de ansiedad de los que usted hablaba que de repente me gana más la ansiedad por pensar que me voy a poner el fin de semana que por vivir el hoy? ¿Cómo alejo yo esos pensamientos? Sí, yo creo que cuando uno tiene nuevamente que tener esa autoconciencia, escríbalos, yo creo mucho en el poder de la escritura, tenga un diario donde usted se pueda sentar y pueda vaciar su corazón porque aunque lo ideal es que tengamos un acompañamiento profesional, una persona que nos ayude en esto no siempre lo vamos a tener pero un ejercicio que personalmente practico y lo enseño también a mis clientes es tome una libreta, tome un diario y cuando usted se sienta así con gran grado de ansiedad, bueno ya le dijimos haga ejercicio, practique una espiritualidad activa, practique la respiración, contacto con la naturaleza, sol, demás, pero también siéntese a escribir, siéntese y pregúntese cómo me siento hoy, cuáles son los pensamientos más recurrentes que tengo, cuáles son las emociones que tengo, escríbalo y suéltelo, déjelo ahí y hay momentos, Omar, que uno tiene que decidir y esta es una frase que en lo personal me ha ayudado mucho y es en su momento resolveré, en un tiempo de mi vida me identifiqué que diferentes situaciones me estaban afanando, situaciones que no se estaban dando en ese momento y dije en su momento resolveré y para mí esa frase ha sido muy sanadora y otro punto importante tenemos que recordar que no tenemos el control de las cosas, lo único que yo puedo controlar son mis pensamientos, mis emociones, mis palabras y mis actitudes, esas son las únicas cuatro cosas que yo puedo controlar y que además son mi responsabilidad, el resto de cosas yo no puedo controlar, yo no puedo controlar si mañana estoy viva o muerta, yo no puedo controlar si mañana me enfermo o no me enfermo, yo puedo controlar el hoy, vivir con responsabilidad el hoy, hoy como sano, hoy hago ejercicio, hoy me cultivo integralmente, hoy lo doy todo, hoy amo, hoy sirvo, hoy trabajo porque si mañana las cosas cambian voy a tener esa satisfacción. Hace poco leí un estudio que hizo una universidad en Estados Unidos donde le preguntaban a las personas que estaban a punto de morir de cuáles cosas se arrepentían y una de las que ellos decían era me arrepiento de no haber hecho muchas cosas que mañana las hago lo que vos decías ay paso mañana las hago el otro mes el otro año y número dos haberme preocupado por cosas que no tenían significancia. Omar, si hoy traemos a un adulto mayor aquí de unos 80, 90 años y le decimos ¿qué consejo le daría a usted a las nuevas generaciones? yo creo que muchos de ellos les dirían que no corran tanto que no se afanen tanto que no se preocupen tanto es más traigamos a nuestra memoria en este momento un acontecimiento que hace un año dos años tres años te preocupaba y que uno de verdad uno dice guau cuánta energía perdí cuánto pensamiento perdí cuántas noches perdí con insomnio y hoy la traes a tu mente y dice se resolvió y si no se resolvió pues la suelto porque hay cosas que no están en nuestro control. El ingrediente de la gratitud ¿qué tan importante es para poder vivir? Lo dijiste ahorita de una manera de hoy como sano hoy hago ejercicio hoy pienso bien hoy voy a hacer que este momento sea memorable porque no sé si mañana si llego el martes y está Randall aquí y de repente quedó esto grabado acá y quisiera yo que como recuerdo permaneciera el hecho de que viví este lunes de la forma más exquisita que pude vivirlo y de la manera más memorable pero el agradecimiento el factor de ser agradecido digamos con vos que me permitas entrevistarte con el hecho de que hoy estoy con Tais haciendo programa con mis compañeros ¿qué tan importante es ese ingrediente para saber que estoy viviendo a plenitud mi día mi presente? Es fundamental porque muchas veces nos sentamos como lo decíamos en la silla de víctima y empezamos con una quejadera es que a mi nada me sale bien es que yo aquí es que dichoso aquel que si le va bien es que este salió con una estrella y yo salí estrellado entonces empezamos en una quejadera terrible y la queja despierta los pensamientos tóxicos emociones tóxicas entonces hoy haga una pausa por favor intencional y empiece a dar gracias por los pequeños grandes detalles Omar yo siempre le digo a la gente de gracias pero cuando uno dice ¿por qué damos de gracias? lo decimos de forma general y es válido por la familia por la salud por el trabajo muy bien deténgase pero empiece a desmenuzar como cuando se hace arroz con pollo empiece a desmenuzar ese pollito y diga hoy porque doy gracias por la salud wow y cuando usted empieza puedo ver puedo distinguir los colores puedo ver las formas puedo hablar puedo tomar un sorbo de agua tomar un sorbo de agua es un milagro ir al baño por nuestros propios medios es un milagro agacharnos amarrarnos un zapato es un milagro estar sentados es un milagro ponerse de pie es un milagro tener equilibrio es un milagro si no pregúntele a alguien que padece de vértigo es que damos las cosas por sentadas la salud es una gran bendición de Dios y yo sé que hemos pasado como país y en el mundo entero momentos desafiantes momentos de dolor de pérdidas de personas momentos de pérdidas de trabajo momentos donde la parte emocional está muy alterada pero hoy que estamos en este buen día para decirle que hay esperanza que por favor siga sonriendo que mientras haya vida hay esperanza y que hay una nueva oportunidad delante de usted usted menciona en sus libros una frase que a mí me llama mucho la atención la mencionó antes por encima pero usted habla mucho de soltar para crecer ¿por qué? porque muchas veces de verdad que estamos aferrados Omar aferrados apegados atados a relaciones que ya no son que no son sanas que son tóxicas a sueños del pasado vivimos de glorias pasadas ay cuando yo hacía cuando yo tenía con situaciones con puertas que se cerraron pasamos llorando la leche que ya se derramó la puerta que se cerró la persona que se fue entonces necesitamos aprender a soltar si yo no suelto yo no voy a estar disponible capacitado y listo para poder recibir las cosas nuevas si usted quiere cosas nuevas en su vida abra sus brazos pero tiene que tener las vacías porque si yo en este momento empiezo a tomar un montón de elementos yo voy a estar incapacitada para recibir lo nuevo que Dios que la vida te quiere regalar entonces aprendamos a soltar soltar es desafiante ¿por qué? porque como seres humanos estamos aferrados y es algo también interesante analizar muchas veces inconscientemente nos aferramos a ese dolor y no lo queremos soltar aunque me cause dolor yo tengo que aprender a soltar ese dolor y aprender y darme la oportunidad Omar hay que darse la oportunidad de volver a creer de volver a soñar de volver a tener esperanza para poder crecer ¿y después de soltar qué? ah y después de soltar prepare su corazón para recibir cosas lindas prepare su corazón vamos a ver hay que limpiar el corazón es como cuando yo digo ok voy a limpiar el refri porque viene comida nueva voy a limpiar el refri porque fui a la feria al agricultor y traje verduras frescas y porque hay cosas que ya huelen mal a veces ah si exacto y todo lo que yo guarde dentro de mi corazón que esté malo que esté podrido se me va a salir Omar se me va a salir por alguna actitud se me va a salir por alguna palabra se me va a salir por algún comportamiento por eso vale la pena no solamente soltar vale la pena limpiar y vale la pena preparar ese lugar para lo nuevo hoy ¿cómo lo vas a vivir vos? ay hoy quiero vivir de verdad con sentido de autoconciencia disfrutar cada detalle disfrutar cada persona con la que tengo la oportunidad de conversar y vivir como si hoy fuera el último día de mi vida y vos yo también voy a salir de acá voy a terminar el programa voy a estar agradecido porque tengo que hacer muchas cosas acá en el trabajo después irme quiero leer un libro quiero ir a ver si voy a correr y agradecer que puedo hacerlo porque las veces que no he podido hacerlo porque me he quebrado el tobillo de repente me lamento mucho ahora que decías que el hecho de poder hacer todo por nosotros mismos me hace recordar a Alex y a Rebe que un día de estos es una pareja hermosa que Randa le entrevistó y aún así daban una forma de inspirar bueno que todavía tantos días después hoy estamos hablando de eso porque por arriba de sus limitaciones estaba su actitud así es y eso me marcó muchísimo ojalá hoy sea un día para vivirlo con la actitud correcta porque también tenemos la actitud incorrecta así es es preguntarse que me está robando hoy la capacidad de sonreír pero realmente que me está robando hoy la capacidad de tener paz que me está robando la capacidad hoy de disfrutar la vida y por favor elija quitar todo eso porque de verdad que hay un propósito hay un futuro lleno de esperanza y si se puede sonreír ser feliz y vivir un día a la vez quiero cerrar el espacio porque mucha gente nos escribió Carolina por ejemplo dice no es fácil cambiar un pensamiento negativo pero si se logra y el primer paso es rodearse de gente que transmita luz en nuestras vidas porque a veces somos masoquistas y nos gusta victimizarnos y escuchar a las personas que son felices haciéndonos sentir mal por lo que nosotros no hemos logrado gracias Carolina por tu comentario André González ¿cómo hacer si más bien uno quiere hacer muchas cosas hoy pero el tiempo no le alcanza? por allí escuchaba gente que dice uno necesita que el día tenga más de 27 horas uno no necesita días con más horas uno necesita prioridades totalmente de acuerdo y por acá dice me genera frustración porque pienso en eso en que tenemos que vivir el presente como si no hubiera mañana pero a veces es imposible poder realizar o visitar o hacer todo lo que uno desea bueno Omar dijo algo importantísimo priorice si uno pretende hacer hoy todo como dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta es mejor tres cosas bien hechas que no diez a medias y con frustración Doña Maury Morera dice recuerdo que un día en quimioterapia una señora se me acercó y me dijo yo solo quiero no tener miedo y tener una sonrisa como la suya Norma Rojas es cierto vivir el hoy con esto de la pandemia vemos fotos viejas de paseo de otras actividades y pienso gracias a Dios pude vivir ese momento un comentario final que quieras dar Stephanie claro que si me gustaría invitar a todas las personas yo sé que es desafiante cuando hablamos de vivir un día a la vez requiere de un compromiso de autoconciencia de intencionalidad pero vale la pena yo le garantizo que si usted elige vivir un día a la vez usted va a ser feliz va a tener paz emocional y va a poder ser más productivo en lo que hace no se afane por hacer diez cosas como lo decía ahora escoja tres hágalas bien y sobre todo disfrute la vida disfrute lo que está haciendo porque hacer las cosas por hacerlas no vale la pena pero cuando yo le meto el elemento de la pasión es valioso importante y sobre todo recuerde que aquello que se nos sale a nosotros de control que bueno que no estamos solos y que hay alguien que si tiene el control Stephanie Campos ella es coach de vida es autora de varios libros que por cierto usted puede encontrar donde están esos libros Stephanie están en la tienda color y esperanza así la pueden buscar en redes sociales o por el medio de whatsapp también muy bien Stephanie les ofrece un número telefónico para que la contacten 6474-064 6474-064 y también en su página de Facebook y de Instagram arroba Stephanie Campos coach así verdad así mismo Stephanie Campos coach hoy hay que priorizar hoy hay que priorizar no hacer todo porque de repente nada me va a salir bien prefiero hacer lo que realmente tiene importancia así es y disfrutar lo que lo va a importar Stephanie gracias por este tema un placer Omar buen día gracias